Superbad es una película del año 2007, protagonizada por Jonah Hill y Michael Cera. Y yo sé que tal vez a primera instancia parece la típica película adolescente pasatista, pero es mucho más que eso. Con el paso del tiempo se fue convirtiendo para muchos, entre los que me incluyo, en una película de culto. Está producida por Jude Apatow, un tipo al que muchos consideran uno de los referentes de la llamada nueva comedia americana. Es el tipo detrás de películas como por ejemplo Virgen a los 40, Ligeramente Embarazada, Anchorman, Pineapple Express, Forgetting Sarah Marshall y varias más. La historia principal tiene todos los elementos de la típica comedia adolescente. Dos amigos del colegio para nada populares quieren aprovechar los últimos días de secundario para ver si tienen suerte con las chicas. Y para eso se comprometen a conseguir alcohol para llevar a la que posiblemente sea la última fiesta juntos. Como seguramente ya se imaginan, conseguir las bebidas y llegar a la fiesta se va a convertir en una odisea. Superbad fue la película debut de Emma Stone, una actriz que justamente 10 años después de esta película ganó un Oscar por su papel en La La Land. Y por supuesto, además de los ya mencionados Jonah Hill y Michael Cera, también aparecen Seth Rogen, Bill Hader y Dave Franco. Todos nombres que se iban a volver habitués de la comedia del siglo 21. La que se usa es la base clásica de las comedias adolescentes de los 80s y 90s. La división entre nerds y populares, el gordito que gusta de la chica linda y la presión por el debut sexual. Pero el guión de Seth Rogen y Evan Goldberg actualiza todos estos tópicos para una nueva generación de espectadores, lo que deriva en personajes y situaciones más frescos y menos acartonados. Una de las mejores cosas de Superbad es que nos regaló a uno de los personajes más queribles de la nueva comedia americana, McLovin. Incluso me animo a decir que para muchos ya forma parte de la cultura pop cinematográfica. Hay una hermosa teoría conspirativa dando vueltas por internet hace tiempo, según la cual McLovin y el Guasón de Joaquin Phoenix son la misma persona. ¿Y eso significaría que McLovin forma parte del universo cinematográfico de DC? Desde lo narrativo, siempre la sentí como una comedia adolescente mezclada con After Hours de Martin Scorsese. Las dos son películas que transcurren en un solo día y los protagonistas están todo el tiempo escapando de un problema para terminar metiéndose en otro. Y ahora voy a ir con una polémica. Probablemente la vieron o al menos escucharon hablar de Booksmart, una película del año 2019 que para muchos fue una genialidad. Pero lo curioso de esto es que es una película que es exactamente igual a Superbad, punto por punto, con la única diferencia de que las protagonistas son dos chicas. Vamos a repasar unas cuestiones. Dos amigos o amigas no muy populares quieren ir a la última fiesta antes de terminar el secundario. Uno de los personajes quiere ir especialmente a la fiesta porque gusta de alguien. Llegar a la fiesta se convierte en una odisea. En un momento se pelean porque un personaje hace planes a futuro que no incluyen al otro. La fiesta se termina abruptamente cuando cae la policía. Escapan de la fiesta y se terminan amigando. ¿Soy yo o como que hay muchas casualidades? También es una película en la que se dicen muchas puteadas. La palabra fuck se dice 186 veces y la mitad de esas veces sale de la boca de Jonah Hill. También quienes la hayan visto probablemente recuerden la secuencia final con un montón de dibujos de pitos. Sí, pitos, poron, verga, chotos. Se hicieron más de mil dibujos para la secuencia final y fue toda una pelea para que no los censuren. Superbad es una película que rompe con un montón de reglas del género y las reescribe a su manera. Pero lo mejor de todo y el motivo por el cual no termina siendo una comedia del montón es porque en el centro de todo siempre está el tema de la amistad. Justamente celebra la amistad entre dos personas que saben que a veces pueden enojarse pero siempre van a contar el uno con el otro para lo que sea. Espero que les haya gustado este video especial que armé para hablar de Superbad. Y por supuesto en los comentarios cuéntenme ustedes qué les parece la película, qué les parece el cine de Jude Apatow, ¿Bancan la nueva comedia americana? ¿No la bancan? Recuerden que todo el contenido de hoy sale cine también lo encuentran en motion.com.ar Y este video como siempre compartanlo, arrobenlo, me gustenlo, suscríbanse al canal, tilden la campanita y todas esas cosas que digo siempre al final de cada video. Mi nombre es Arturdo y una vez me saco una foto con Spielberg. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!